Antes de comenzar con el especial en si, quiero darles las gracias a todos mis queridos suscriptores por haberme acompañado durante todos estos años. Creo que está de más decir que somos una de las comunidades más sólidas de trasfondo de Warhammer 40.000. Y todo esto gracias a ustedes. Comencé este proyecto hace mucho y a pesar de haber pasado más tiempo con el canal ausente que subiendo material, ustedes siempre han estado allí esperando, a la expectativa, atentos al momento de que yo fuese a subir información sobre Warhammer 40.000. Por eso, quiero dedicarles este pequeño trabajo a todos ustedes, mis compañeros de armas, en este grandioso viaje. Me encantaría darle un saludo personalizado a cada uno de ustedes, pero ya que somos unos cuantos miles, creo que será un poco difícil. No me queda más que enviarles un abrazo a todos y decirles que sigamos aquí, compartiendo información sobre este increíble universo de ciencia ficción. Nuestro especial de 10.000 suscriptores será un top 5 de personajes de Warhammer 40.000 que pudieron haber derrotado al emperador en duelo singular. Sin nada más que decir entonces, es momento de comenzar. No sin antes recordarles que comenten, se suscriban, compartan los videos con sus amigos y activen la campanita para estar atento a las nuevas entregas. Esto es el Rincón de Marco y yo, Marco, estaré a cargo de la narración el día de hoy. Iniciemos, traidores. 5. El primero del que hablaremos en nuestro conteo es de un héroe Aldari que seguro muchos de ustedes no conocen. Y que yo, sinceramente, no conocí sino hasta este año. Eldanesh era un Aldari con un poder tal que, sin mucho esfuerzo, pudo haber vencido a muchos de los grandes personajes de Warhammer 40.000, primarcas incluidos y el propio emperador si se le hubiese dado la oportunidad. Eldanesh es una figura especial en la mitología Aldari, que aún el día de hoy sigue siendo referenciada en todos los mundos astronaves, como el héroe mortal más increíble que haya vivido de su especie. Cuenta la leyenda de los Aldari que, en los primeros días de la galaxia, el líder del Panteón de los Dioses, Asurian, le dio a Eldanesh y a otros Aldaris el regalo de la vida. Sin embargo, la galaxia se estaba llenando de nuevas formas de vida que amenazaban a la raza Eldari, y fueron forzados a defenderse a sí mismos. Eldanesh reunió a su gente alrededor de él y se convirtió en el primer señor de su raza. Con valor y determinación, Eldanesh encaró a los ejércitos de los seres cénicos conocidos como los Resh Zelaín, y tras una serie de inconclusas batallas, se alió con Ultanesh y pudieron vencer la amenaza. Pero, ¿por qué Eldanesh está en este top? Bueno, además de tener un poder gigantesco en comparación a cualquier otro de su raza, también podía, escúchenme bien, invocar dioses a Eldari para luchar a su lado en el plano material. De hecho, se sabe que Kael Amensha Kain, el dios de la guerra y el asesinato del Panteón Eldari, lo ayudó varias veces en batalla. La grandeza de Eldanesh era tal que Kael le propuso que si abandonaba a Azurian, lo convertiría en el amo y señor de todos los mortales, siempre y cuando le jurara lealtad a él y solo a él. Cierto es que antes de todo esto, Eldanesh y Ultanesh se habían convertido en muy buenos amigos, pero Ultanesh había entendido después de una experiencia cercana a la muerte, que también podía sobrevivir sin su aliado, y por tanto le abandonó. Amargado por la traición de su amigo, Eldanesh se sumió en una vorágine de destrucción y caos, borracho del poder que ostentaba. Muchos seres vivos dejaron de existir gracias al antiguo héroe de los Eldars, pero todo esto solo hizo caer en cuenta a nuestro héroe Eldari en lo que se había convertido, pues su camino solo llevaría a su raza a una eternidad de masacres y muertes, en vez de asegurarle un futuro pacífico a su gente. Cain, molesto en sobremanera con Eldanesh, lo asesinó de una sola estocada. Después de este pequeño conflicto, Azurian, el líder de todos los dioses, maldijo a Cain por haber interferido en los asuntos de los mortales al haber arrebatado la vida de Eldanesh. En cuanto a la maldición de Cain, su mano estaría goteando la sangre del héroe de los Eldars durante toda la eternidad. 4. El siguiente del que hablaremos en nuestro conteo es sencillamente increíble y seguro muchos de ustedes lo conocen bastante bien. Según varios libros de trasfondo de Warhammer 40.000, el maestro de la humanidad luchó contra el dragón del vacío en la época medieval y en aquel entonces el emperador no tenía los métodos suficientes para erradicarlo y la lucha era una, sin duda alguna, muy difícil de ganar. Por lo que el emperador se las ingenió de alguna manera que desconocemos para llevarlo a Marte. En aquella épica batalla lo pudo dormir de alguna manera y posteriormente, cuando hubo viajes espaciales, lo llevó a Marte, aunque no lo sabemos con certeza. En aquella lucha contra el emperador, el dragón del vacío era descrito como un dragón literal, con una armadura de necrodermis y un tamaño tan descomunal que ningún caballero podía hacerle frente. Se sabe que los Setán o los dioses estelares eran capaces de pulverizar planetas, así como crear agujeros negros y reescribir el tejido de la realidad a su favor. Como otro Setán, fue partido en pedazos en la guerra de los cielos. En fin, además de tener los poderes usuales de un dios estelar, se dice que el dragón del vacío es la personificación de la tecnología. ¿Qué significa esto? No se sabe. Pero lo que sí se sabe es que está casi presente en todas las razas tecnológicamente avanzadas. Como datos, sabemos que el dragón del vacío está dormido en Marte y que sus sueños han sido los responsables de la creación de la facción tecnológica del imperio. Un secreto que descubrimos en Mechanicum es que el Omnisaya es de hecho el dragón del vacío. El dragón es tan peligroso que tiene su propio guardián, una chica terrana llamada Dalia Citera que fue transformada en un perpetuo para mantener a todo el mundo alejado del Setán y así no despertarlo de su sueño eterno. Sin duda alguna, un oponente que pudo haber asesinado al emperador, pero como siempre, su intelecto lo hizo triunfar. 3. De tercer lugar tenemos a la increíble Mente Enjambre de los Tiránidos. ¿Qué podríamos decir de esta? La Mente Enjambre seguro pondría en aprietos a la grandeza psíquica del emperador, si no, ya de plano lo aplastaría por completo dada la oportunidad. La Mente Enjambre es una conciencia colectiva de la especie tiránida y está netamente compuesta de energía psíquica que se originó fuera de la gran espiral, por lo cual comprenderla es casi imposible. Esta potente energía es capaz de controlar miles de millones de organismos tiránidos al mismo tiempo y ya con ello nos podemos hacer una idea de qué tan poderosa podría llegar a ser. El emperador de la humanidad jamás podría hacer algo como esto, aunque quisiera. Muchos psíquicos en el imperio de la humanidad intentaron estúpidamente efectuar ataques psíquicos o bien comunicarse con la mente en enjambre y como consecuencia sus cabezas o cuerpos enteros explotaban o su cerebro simplemente se derretían. 2. Este es un puesto compartido. Primero hablaremos de los ancestrales que fueron nada más y nada menos que los creadores de casi todas las razas de Warhammer 40.000. Estos seres tenían un aspecto rectiliano y de paso eran los más avanzados tecnológica y físicamente hablando. Entre sus poderes, bueno, crear razas o civilizaciones a partir de cero y entre sus creaciones más importantes están los Zeldars o los Krorks. Estos mismos seres crearon la telaraña que utilizan los Zeldars hoy en día. Lamentablemente perdieron la guerra contra los Zetang y sus sirvientes, los Necrones, hace 60 millones de años. Les doy tal importancia porque ellos mejor que nadie, en una hipotética lucha contra el emperador, podrían haberlo vencido fácilmente, ya que es básicamente una de sus creaciones y sabrían cómo funciona incluso hasta nivel molecular. Compartiendo puesto con los ancestrales, está el Panteón del Caos. Sí, estos son los otros que, dada la oportunidad, podrían vencer fácilmente al emperador, si no es que ya lo hicieron de alguna manera con la herejía de Horus. Los dioses del caos son seres que ni siquiera viven en el mismo plano material que nosotros, sino que su guarida es la conocida disformidad. Ese plano donde todas las emociones de los seres vivos van y crean remolinos interminables de sentimientos malsanos. ¿Por qué comparten puesto con los ancestrales? Porque sus esfuerzos no están del todo basados en la destrucción final del emperador. Y en una hipotética lucha, el emperador elegiría el mejor terreno para aniquilarlos, como estaba intentando hacer en la época de la Gran Cruzada. En todo caso, procedamos al primer lugar de esta lista. Cael Amensha Cain, el dios de la guerra y el asesinato de los Eldars. Este gigante sí que pudo haber hecho frente al emperador con todas las de la ley, y estoy seguro que muchos de ustedes se preguntarán por qué, y ni siquiera les parecerá justo del todo, pero la realidad es otra. Cael Amensha Cain era un dios que se divertía venciendo a otros dioses, y entre ellos ganó al portador de la noche de los Necrones. Además, cabe resaltar que le hizo frente a Slanesh en el momento de su nacimiento, y estoy seguro que el príncipe de los excesos pudo ganarle porque había devorado las almas de billones de Eldari, así como la gran mayoría de sus dioses. Por lo que su poder estaba repotenciado a niveles literalmente de dioses. A pesar de que pudo vencer a Cain, Khorne intercedió porque quería reclamar al dios de los Eldars, y este fue conducido al reino material, donde se partió en cien pedazos. Y a pesar de esto, puede ser reanimado, sacrificando un exarca, donde dicho fragmento se manifestará como un dios. Aunque teóricamente se pueden juntar todos los fragmentos de Cain, es sumamente improbable que esto suceda, pero de suceder no me cabe dudas de que el emperador no tendría absolutamente nada que hacer en contra de este temible dios de los Eldar. Sin nada más que decir entonces, y esperando a que les haya gustado el especial de los 10.000 suscriptores, tengan en cuenta que estoy hablando sobre el emperador cuando estaba en la época de la Gran Cruzada, y no del emperador que se encuentra en el trono dorado, porque sencillamente no podría hacer nada. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!